La familia Pantoja no encuentra calma, pues, al parecer, cuando todo se había solucionado entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, se plantea nuevamente un escándalo y es que hay quienes acusan a la tonadillera de haberle sido infiel a Paquirri. En las últimas horas, el programa de Telecinco, Socialite, planteó un nuevo interrogante que viene desde el pasado a causarle tormentos a la cantante, pues se dejó trascender la información sobre una posible infidelidad por parte de Isabel Pantoja, al padre de su hijo, y es por ello que el DJ envuelto en rabia por esta grave acusación se ha confrontado con el programa sin medir consecuencias. El rumor surge tras las declaraciones de Teresa Rivera, la hermana de Paquirri, quien aseguró que, el día de la boda del torero, ella sufrió por la decisión que estaba tomando para su vida, pues le había llegado la información que Isabel Pantoja le era infiel con una amiga íntima, lo cual generaba aún más condimento a este rumor. También aseguró que esta persona estaba invitada a la celebración y sospecha que la cantante fue alertada sobre lo que Teresa sabía. Es por ello que en algún momento pensó en separarse de Paquirri. Estas declaraciones sólo causaron la rabia de Kiko Rivera, quien no dudó en ir en contra de la prensa y acusarlos de hacerle la vida imposible. Por su parte, María Patiño defendió su trabajo y explicó, Kiko, de verdad, esto no lo puedo entender. ¿Y ahora qué hacemos? Ayer se sienta su tía, habla sobre su madre, nosotros, a partir de ahí, lo que hacemos es trasladar lo que cuentan los protagonistas y añadir lo que hemos descubierto. Como era de esperarse, la respuesta del DJ no tardó en llegar y se mantiene firme en su idea de que la prensa es la que tiene la culpa de los pesares de su familia. Tristemente, Isabel Pantoja está, una vez más, envuelta en una polémica y lo grave de esta situación es que remueve un pasado que parecía estar muy en calma. Lo cierto es que si la situación planteada por Teresa Rivera fuera cierta, pondría nuevamente a su hijo en contra. La tonadillera está frente a un drama de nunca acabar. La tonadillera está frente a un drama de nunca acabar.